Dentro del sector en el que nosotros nos movemos evidentemente la información transformada en conocimiento es muy importante y el que tecnologías como pueden darte el chat GPT-3, el traducir ese conocimiento y llevarte justo al foco que realmente te interesa, yo creo que será de un alto valor para los modelos de negocios porque al final se traduce en conocer al cliente, conocer la tendencia y eso permitirá a tu negocio readaptarlo a esas necesidades que tenga cliente.